... ¿Qué tal, cómo están ustedes? Estoy encantado por mi parte de estar de nuevo delante de las cámaras de Comarcal Televisión... ...en este espacio, Ontiñén de actualidad. Uno de los personajes, este Ontiñén nuestro, conocidos por su trayectoria profesional, empresarial... ...y por su longevidad también, es Eduardo Bernabéu Galvis, que es nuestro invitado de hoy... ...al que le agradecemos su presencia, sobre todo porque no ha sido fácil, ha estado bastante renuente... ...con pocas ganas de hablar, pero al final lo hemos conseguido... ...y hoy nos acompaña en este mes de noviembre, con sabor a feria... ...y Eduardo, bienvenido, buenas noches, buenas tardes... ...encantado de estar aquí y charlar un ratito. Encantado, yo no estoy muy encantado, pero en fin, estoy aquí porque después de tanta presión... ...que me has hecho, no me ha quedado más remedio que acudir. Bueno, pues... ...espero, espero que esto no tenga tanto éxito como el de la alcaldesa esa de... ...la alcaldesa, no, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Ayuso, en el hormiguero. Ah, bueno, bueno, todo dependerá, todo dependerá de lo que digamos, ¿no? Todo dependerá, pero no creo que tenga tanto éxito. Bueno, Eduardo, hemos empezado hablando de la feria y yo no sé si para ti la feria tenía algún atractivo especial... ...en tus años jóvenes o de niño. Pues no, porque precisamente fueron unos años de la posguerra y la feria entonces era muy precaria... ...bueno, había muy poca variedad. Había la clásica rueda de caballitos, que es en esa sí que me acuerdo de haber subido... ...y luego ya no he vuelto a la feria, no he sido un gran aficionado a la feria. Únicamente era cuando ya estuve en una edad de salir con chicas y tal, íbamos a la feria... ...y subíamos a lo que entonces había allí una atracción que era el látigo, y me acuerdo de haber subido allí en el látigo aquel... ...y poca cosa más, y los barracones aquellos con los rifles todos manipulados para que no... Para aquello que fallas más que una escopeta de feria, ¿no? Exacto, exacto. Pues todo aquello, pero poco más. Yo no he sido un gran aficionado a la feria. Eduardo, los Bernabéu formáis una familia que tiene un peso específico en la sociedad ontiñentina. Tú, por una parte, Alfredo, como cronista oficial, como historiador, como hombre entregado a desentrañar el pasado de nuestra ciudad. Tu hermano Rafael como fotógrafo, al que le debemos fotografías hechas en el momento oportuno, ¿no? Es decir, casi que... Y Jaime, pues diseñador, un hombre entregado también, colaborador en tantísimos portadas de programas de fiestas. Es decir, siempre que se le ha pedido una colaboración. ¿De dónde surge esta familia con estas vinculaciones y esta vocación también de hacer cosas por ontiñan? Hombre, yo... Lo único que se me ocurre es pensar que es algo hereditario. Porque mi abuelo, Carmelo Galvis, fue el primero que llevó la prensa nacional a un teniente. Y intentó montar un kiosco al lado de la iglesia de San Carlos, en la placita aquella que había, que no sé si está o no está. Y hubo una gran oposición del clero, de la iglesia, de los conservadores, porque temían que con la llegada de la prensa se produjera una especie de dispersión de la ideología de la época. Era, pues, un teniente era una ciudad muy religiosa y pensaban que con aquello se ponía en peligro toda esa tradición. Luego escribía en algún periódico y lo condenaron por ofensas a un personaje de allí, de un teniente. Y lo desterraron. Entonces, yo digo, si vendrá de ahí la tradición esa literaria, que es más o menos, porque yo realmente me considero un aficionado. Y el hecho de hacerlo, de escribir, es porque realmente dispongo de tiempo y para mí es una distracción. Luego hablamos de los libros, porque Eduardo lleva ya editados tres libros, yo no sé a cuál de ellos más importante, pero desde luego Las mantas, Cobijo de un pueblo, fue uno de los libros que luego hablaremos. Porque, siguiendo esa tradición periodística, Eduardo, tú formas parte del equipo que saca la revista Escala en un momento, en el año 63, 64, si no recuerdo mal. Sí, por ahí andaba la cosa. ¿Cómo fue sacar una revista de estas características y de esta altura? Porque la revista Escala había que leerla con… Pues había un ambiente muy… de un grupo de gente que era muy inquieta y estábamos influenciados por un magistrado que teníamos allí en un teniente que se llamaba don Pedro Nacher. Estaba en el juzgado de un teniente y luego estaba Ramón García, que era un personaje también muy inquieto y muy deseoso de hacer cosas. Y con el estímulo de los dos, pues se creó la revista Escala, que no duró mucho, pero que recibió muchísimas críticas favorables, porque era algo insólito en una ciudad como un teniente que se publicara todo aquello. Y había buenos colaboradores. Estaba el célebre Joan Fuster, que nos escribía alguna cosa… El primer artículo, recuerdo además, que hablaba del padre Galeana, memoria y llizó del padre Lluís Galeana. Y para muchos fue una oportunidad de descubrir la importancia de un paisano como el padre Galeana. Sí, sí, yo recuerdo que mi hermano Alfredo tenía el libro del padre Galeana con… yo no lo he leído, la verdad es que yo no lo he leído, pero… ¿El rondallo de rondalles? Sí, los tenía él, mi hermano los tenía por allí. Pues vale la pena, Eduardo, ese sí que vale la pena echarle… Es que a mí no me sale mucho leer en valenciano. Bueno, pero este es un libro para que se pueda leer en voz alta. Si uno lo lee en voz alta el libro y se reencuentra con… porque el libro está escrito por un paisano. Pues lo procuraré, procuraré hacerme con él y lo le dé. Si no, lo hacemos un día, lo leemos aquí ante las cámaras, por etapas. No me hagas otro… No, 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 digo que lo leeremos aquí. Alguien que tenga buena voz y que tenga buena dicción, hacer una lectura del libro Rondalles de Rondalles delante de las cámaras sería una buena cosa. Bueno, pues yo creo que si tú te empeñas lo conseguirás. Bueno, vamos a ver si… Eduardo, la revista tuvo la duración que tuvo, 63-64, muy complicado, ¿no? Bueno, era… teníamos que luchar contra todo porque nos resulta que se editaba en la imprenta Minerva. En la imprenta Minerva todavía se hacían las composiciones manualmente. Había allí un personaje que creo que se llamaba Franco, Franco, pero no el… De Apodo, otro… De Apodo, de Malnón. De Malnón. Y luego todo eso se mandaba a Valencia para que… Bueno, yo hacía el montaje de toda la revista. Lo que era el diseño. Sí, el diseño, lo hacía. Lo hacía a ratitos allí en la oficina de trabajo. Y luego lo tenían que mandar a Valencia a la… No sé cómo se llama eso de la composición que hacían entonces. Y luego lo devolvían aquí. Naturalmente, pues teníamos ilustradores como Ángeles Ballester, que nos hacía los dibujitos para ilustrar toda la revista. Y bueno, pues duró poco. A pesar de que nos estimularon mucho, concretamente, vuelvo a nombrar a Fuster, es el que nos insistía en que continuáramos con la revista. Y cuando se enteró de que terminaba, nos dijo que a ver si encontrábamos otra fórmula para poder continuar, pero aquello ya desapareció. Bueno, esa es una etapa. Una cosa que llama la atención es el hecho de, en un momento, tú pones en marcha una empresa, una empresa de diseño, de picaje. ¿Cómo se os ocurre? Porque el tema de la afición periodística, sí que me has dado una razón, a través del abuelo Carmelo, ¿cómo se te ocurre la idea de poner en marcha lo de la empresa? Yo durante tres años estuve en Valencia haciendo el servicio militar, que en realidad lo que hice fue el gandul en Valencia, tres años. Y naturalmente yo al cuartel iba por la mañana, y por la tarde la tenía todas las tardes libres. Entonces me dediqué a dibujar a plumilla. Se te da bien, por lo que tengo entendido. Y entonces me di cuenta de que tenía cierta habilidad, y cuando terminé que me licenciaron, continué ayudando a mi padre en el almacén de tejidos que tenía, y yo hacía viajes para vender los productos. Mi padre tenía un almacén, ahora se llamaría una comercial, pero entonces se le llamaba un almacén. Un almacén, sí, sí. Y entonces yo iba por allí a vender, y me daba cuenta de que cuando entraba a un sitio para vender, ya tenían allí las mismas cosas que yo iba a ofrecer, los mismos productos. Entonces me di cuenta de que aquello no tenía futuro. Y entonces se me ocurrió, porque en Oteniente no había nadie, tenían que ir todos los fabricantes a Barcelona a adquirir los dibujos, que luego los mandaban allí a Oteniente. Y empecé con una cosa muy elemental, con una inversión de 105.000 pesetas que me dejó mi padre, con un piano manual, y con eso empecé, y poquito a poco fui progresando. ¿Con el piano se hacía el picaje? El picaje de los cartones. Había dos fases. La primera fase era el dibujo, y luego trasladar el dibujo a los cartones perforados. Eso es lo que hacía el piano. Yo entonces solo hacía, nosotros hacíamos solo el boceto, los bocetos, porque la fase de la puesta en carta, eso lo tenía que hacer alguna persona experta ya, y que estaban en Barcelona. No aquí, por aquí tampoco había nadie. Después, con el tiempo, en Bocairente apareció uno, un señor que hacía las puestas en carta. Hasta que yo pensé, dije, bueno, pues, pues me las voy a hacer yo, las puestas en carta. Y empecé a hacer las puestas en carta, y todo el proceso. Y con esto llegué a tener, pues, más de 50 empleados. Además, fue el momento, digamos, que coincide la expansión del textil de Antignan, y le dabais allí el soporte, digamos, el diseño, nuevas... Es un momento de expansión fantástico, ¿no? El inicio fue solamente dibujos de mantas. Solo para mantas. Después pasamos a las toallas. Después pasamos a las alfombras. Después pasamos a las colchas. Y luego a las tapicerías. Y luego a las cortinas de Rachel. Todo eso fue una... Varias etapas, hasta que llegamos a tener, pues ya le digo, todo el proceso del chacar, para cualquier tipo de máquina, lo podíamos hacer allí. Y lo hacíamos. Y luego la manta... ¿Por qué la manta tiene tanto auge? ¿Por qué razones, aparte de la tradición, de que se habla, que si cabanillas, dice que hay los paños y tal, pero en un momento, ¿cómo se produce la eclosión de aquello de las mantas de un teniente? Porque hacía frío. ¿Hacía frío? Vale, sí, pero... Y había mucha necesidad. Había muchísima necesidad. No había calefacción. En las casas no. Ninguna casa, prácticamente ninguna casa, tenía calefacción. Y tenían que recurrir a las mantas y al brasero. Era lo más elemental que había. Y la manta era un producto que era para toda la vida. Se utilizaba para... Pasaba... Yo incluso recuerdo haber recibido de mi madre, que me entregó mantas que las utilizaban ellos. Sí, que eran... Se heredaban, vamos. Sí, se heredaban, sí. O sea que, de alguna manera, el incremento del nivel de vida fue un factor en contra de la manta. Es decir, si tú pones calefacción en tu casa, tienes que... Claro. Reduces y... Todo esto va repercutiendo y va, pues, aminorando. Después también ocurrió que un teniente consiguió dominar el mercado de la manta, pues fue el líder mundial en la fabricación de mantas. En Alemania había muchas fábricas, pero gente... Esto... Empresas que... Que suministrar mantas a todos los... A medio mundo, en Alemania no ocurría. Y las mantas de allí, don teniente, llegaron a ser los líderes. Luego estuvo la empresa de Colortex, que empezó a hacer la manta estampada y hoy en día, cuando ves cualquier imagen de una noticia de cualquier país, ves las mantas y dices, mira, estas mantas parecen las que se hacían aquí en Obteniente, porque se han extendido por todo el mundo. Y eso no existía. La manta estampada no existía. Y fue una creación de allí, de Colortex. Luego, además, es el momento de mayor importancia de Textilogar, ¿no? Sí. Cuando Textilogar, aquellos tiempos que decían que el primer día de la feria ya habían agotado los talonarios de pedidos. Yo, eso no lo sé, eso no lo sé, pero era un éxito. La feria de Textilogar en Valencia era algo espectacular. Y allí se hacían pues exhibiciones de todos los productos que se fabricaban por allí. Fue maravilloso. La semana que viene si Dios quiere tendremos como invitado a Enrique Terol aquí en este mismo espacio y le preguntaremos a ver... La semana que viene. La semana que viene. Esperamos contar con la presencia del señor Terol al que ya le adelantamos ya la felicitación porque cumplió, el día 7 cumplió 90 años. 90. Yo creo que será también una buena ocasión de un veterano que pueda contarnos cosas. Él fue uno de los pioneros de las mantas tejidas en Rachela, que no era el telar tradicional. Primero fue Vidal y Sanz y luego fue Manterol, los dos líderes que lanzaron las mantas estas de pelo que llamaban entonces. Y luego intentó Paduana también hacer algo de mantas de esas pero ya bastante. hay una cosa que yo no acabo de entender. ¿Por qué esas mantas que se consiguen... Bueno, mantas... Mi suegro fabricaba mantas y hizo la jerezana. Fue una manta de un éxito extraordinario también. Bueno, la manta en un momento pierde la batalla frente al edredón y la calefacción, ¿no? Frente a los nórdicos, ¿no? Sin embargo, la manta para mí tiene todavía una cosa que te proporciona un peso ligero y que, no sé, yo me siento más abrigado por una buena manta. Yo puedo decir que a mí los acolchados esos nórdicos no me gustan nada porque o tienes mucho calor o te lo tienes que quitar por completo o abrir la ventana como cuando íbamos a Alemania a la feria de Amtestil que estábamos en el hotel ahí ponían la calefacción y un nórdico de aquellos y aquello había que quitarlo porque era inaguantable el calor que daba. La manta la puede regular más una o dos o lo que haga falta. Sí, además que luego el peso la manta de lana que era muy abrigada pero también tenía su peso, ¿no? Sí, pero no pesaba mucho. La verdad es que no. Yo todavía duermo con manta de lana que, por cierto, no creo que se fabriquen ya más mantas de lana por aquí, por la zona. No lo sé. Pero casi todas son acrílicas. Ahora las mantas no son. Una ventaja también, ¿no? Ventajas e inconvenientes. El acrílico tiene más ligereza, tiene más esponjosidad. Como todos, seguro que tendrá detractores también. Bueno, hay detractores y otros que les gusta más. Bueno, pues hablemos de las mantas cobijo de un pueblo. ¿Cómo fue el hacer este libro, Eduardo? El hacer ese libro, pues, como no tenía nada que hacer y a mí me gustaba. Y los conocía a casi todos los que hay ahí. Los conocía a casi todos, por no decir a todos. Y procuré buscar información de... porque había mucha gente que había desaparecido, muchísima gente. Y como yo tuve relación con todos los fabricantes, porque con mi padre que tenía el almacén, compraba unos y compraba otros, pues se me ocurrió hacer eso. Y para que no se pierda y que quede constancia de la historia de la época de la posguerra. Pero es muy curioso que hay documentación de detalles, pues no sé, estaba viendo... Yo ya lo leí en su momento cuando lo sacaste, me pareció un libro muy interesante, pero, bueno, referencias a lo que ocurre en el tiempo inmediato de la República, la guerra, la incautación, el Socorro Rojo Internacional que reclama a una de las empresas el envío de 1.300 mantas, etc. Quiere decir, que aquí hay una documentación exhaustiva, muy interesante. Esto te habrá llevado un buen tiempo, ¿no? Pues sí, me llevó unos cuantos años. La verdad es que me duró, me costó bastante, pero tuve la fortuna de poder, concretamente, la de la familia vuestra. ¿De Gonzalo Ferry o la fábrica Alpud? De la fábrica Alpud mantas no hacía. No, pero no hacía mantas, pero era el textil. No, y hacía hilado, sí que hacía hilado para mantas, ¿sí? Sí. La fábrica Alpud, sí. Sí, yo me acuerdo cuando se unió Antonio Vidal con vuestro padre. ¿El abuelo? Al abuelo, sí. Porque el primero fue Torró Sandy Martínez, Sí, Martínez. Que después ya se separaron, creo que fue alrededor de los años 50, se separan ya. El primero que se separó fue Martínez. Que puso fábrica de toallas, ¿no? No, antes de eso construyó el edificio de la fábrica de Manuel Revert, lo que después fue de Manuel Revert, donde va, donde quieren poner al museo. El museo textil, que tenemos que hablar también de ese. Que no sé lo que van a poner allí, porque toda la maquinaria que tenía, histórica, que tenían allí, la dejaron abandonada bajo el techo con goteras y se ha echado a perder toda. Se ha echado a perder toda. Y de hecho, allí no hay ninguna pieza de valor. Me sabe mal decirlo, pero tengo yo más maquinaria para un museo que lo que tienen ellos allí almacenado. Bueno, vamos a ver el museo en qué queda. El edificio ya lo tienen hecho. La foto ya la han hecho también. Ahora, lo que van a meter allí dentro no lo sé. Si te piden ayuda, Eduardo, ¿qué? ¿A mí? Sí. A mí, yo algún consejo puedo darles, pero yo responsabilidad no quiero ninguna. Yo no tengo edad ya. Pero bueno, no deja de ser una buena cosa que un compromiso, y además fue un anuncio de Eduardo Zaplana de crear el museo textil de la Comunidad Valenciana que viniese a Ontiñentes. Va a ser el museo más importante o esperemos que lo sea con el paso del tiempo. ¿Tú crees? Yo espero, yo deseo, deseo que lo sea, que sea un foco de atracción también. Pues no lo sé. Te veo escéptico. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas de que aquello funcione bien, porque además, ¿qué personajes son los que están al frente de la creación del museo? Yo no los conozco, no sé qué relación tienen con el textil, o hayan tenido con el textil, como podría ser Enrique Terol, que ha sido presidente del patronato durante años, y a pesar de todas las dificultades que pusieron en el ayuntamiento, unos porque no les gustaba que fueran los de la derecha los que hacían el, llevaran lo del museo, otros porque no sé, cualquier cosa. El caso que se dio dificultades hubo todas, hasta que tomaron ellos el relevo, y entonces ahí ya hubo dinero, generosidad y facilidad para todo. De hecho, después de comprar el local de la fábrica para hacer el museo, la oficina técnica dijo que allí no se podía hacer porque aquello estaba sometido a un plan de reestructuración y tal. Y ahora sí que hay facilidades para todo. Ya que has nombrado la oficina técnica, no sé si quieres decir algo de la oficina técnica. Oficina técnica dificultativa. Difficultativa, bueno, pues parece que esa es una opinión bastante, bastante extendida. Pero hablemos de los otros libros. Este es el primero, Las mantas como hijo de un pueblo. Sí. Dos libros más. Cuéntanos. Bueno, primero te voy a decir que este, según me dijo el de la librería, había sido el bestseller de los libros editados del don Teniente. Me lo dijo él. Yo no, no, no me lo creo, pero en fin. Bueno, dependerá de la liquidación que hiciese, ¿no? No, 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 no he hecho por dinero. De hecho, he perdido mucho dinero porque todos los otros los he regalado. No, 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 no he vendido ninguno. Este sí, este sí lo vendí. Este sí lo vendí. Luego, hice otra que era un poco lo que estamos hablando ahora, una cosa biográfica de mi paso por todo el tema este del textil y la experiencia y las anécdotas, la expansión cuando montamos fábricas en México, en Puerto Rico, en fin, todo eso. Yo quería tener un poco como mis memorias del paso por el tema del textil. Y el otro, el otro tiene algo que ver con vosotros porque es un resumen de los artículos publicados en Loclar, pero ilustrados con muchas fotografías. ¿Sabes? Y ahí está la producción. Ahora estoy haciendo otro. Este es el, y este del último, ¿de qué va? Este, pues, es muy variado. Si se puede desvelar. Es muy variado, es muy variado. Pues mira, incido mucho por el tema de la revista Scala, la inquietud de la juventud del grupo de nuestro en aquella época, de la historia de los comienzos de mi padre cuando empezó con el negocio porque mi padre era, no sé si eso vale la pena contarlo aquí, pero... Claro que sí. Mi padre trabajaba en cuatro oficinas distintas. Una de Salazones, la fábrica de Dulces Mora, la de hijo de Pascual Vidal y otra que no me acuerdo cuál era. Entonces, mi padre estaba harto de esto, de tener que ir a cuatro sitios a trabajar. Entonces, decidió comenzar con el almacén de tejidos. Yo, que fui muy mal estudiante, me suspendieron cinco asignaturas en tercer curso y dije, yo no sirvo. Pero, ¿por qué hacías fuchina o porque no? Porque era, se basaba todo en la memoria, yo la memoria de cosas, retener los textos de todo eso, a mí no me iba. Yo lo entendía todo, pero no se me quedaba y entonces decidí renunciar a esto y empecé a trabajar a los 14 años, a los 14 años y entonces, pues eso es lo que trato de contar y alguna cosa más. ¿Con espíritu crítico? ¿Crítico? Sí, en alguna cosa sí, en alguna cosa sí. Por ejemplo, en el tema ese... uno lee tus escritos y no te guardas nada, ¿no? Dices lo que piensas y a veces a alguien le podrá decir, hombre, bueno, de eso ya tengo experiencia porque este libro de las mantas uno de los a los que se lo regalé y se lo dediqué me lo devolvió con una carta muy ofensiva porque entendía que no lo había ensalzado ni lo había subido a los altares y por eso le digo que de eso ya tengo bastante experiencia crítica, sí, pero me desigualía a estas alturas me es igual que le siente bien o que le siente mal. Yo expreso lo que yo entiendo que debo de explicar. Bueno, desde la libertad de cada cual, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo te quería preguntar, Eduardo, en aras de la amistad, de la buena relación que tenemos y agradecerte por supuesto el tiempo que nos estás dedicando a la entrevista, el que me hiciste es un diagnóstico de cómo ves el ontiñén del futuro y cómo te gustaría que fuese, teniendo en cuenta todos los los aciertos y los errores de nuestros antepasados y nuestros también. Bueno, la verdad es que están sucediendo cambios tan rápidos que es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir. Yo, la verdad, no creo que haya nadie que esté capaz de adivinar qué es lo que va a pasar. Aquí estamos conociendo cosas que eran imprevisibles hace simplemente unos cuantos años. Eran imprevisibles, y ahora ves como oficios, empresas que han estado tradicionalmente, ¿cuántas empresas por ejemplo había allí en un teniente de fábrica de muebles? Había muchas fábricas de muebles, había fábricas de licores, había infinidad de sombreros, había infinidad de cosas, todo eso ha desaparecido. ahora sin embargo ves en los, ¿cómo se llama esto? Es que es la memoria ya. ¿De él? Los polígonos. Ah, los polígonos. Ya, ya. Los polígonos. Ves a gente que tiene negocios nuevos y está aportando cosas nuevas. ¿Cuánto durarán? Pues no lo sé, porque un país en el que los estudiantes pueden pasar de curso y sin necesidad de aprobar las asignaturas y no sé yo qué clase de formación ahora tendrías que reclamar el que te diesen el perdón, tendrías que reclamar y decir que con los suspensos que dijiste sí, yo podría volver a ser notario un título por lo menos notario yo me tomo esto de notario. No, pero una cosa, Eduardo, el hecho de que de todos esos cambios que has hablado y que efectivamente son muy llamativos, pero hay una cosa que a mí me sigue sorprendiendo y es que tenemos todavía tres mil y pico parados y vas por cualquier este fin de semana llevas el coche a lavar y tal y a veces no te lo necesitamos trabajador con experiencia. Entras a comprar pan y te dicen necesitamos dependienta. Hablas con gente del mundo de la construcción y dices no, no hay albañiles, no hay relevo generacional y hay tres mil parados por otro lado. No sé, esto parece que tiene poca lógica. No hay ninguna lógica. ¿Qué está ocurriendo con la recogida de la fresa? La recogida de la fresa nadie de la zona quiere trabajar allí. Entonces tienen que venir de barrucos a trabajar a recoger la historia. La gente prefiere estar cobrando del subsidio de paro, lo que sea, antes que trabajar en una cosa de esas. Antiguamente era completamente distinto. Solo con ganas de trabajar te podías hacer rico. Ahora no. ahora la gente pues yo me veo pasmado cuando vas por un teniente y ves tanta terraza de bares y todos los restaurantes llenos y tal. Digo, bueno, ¿esto cómo se puede mantener? No, se mantiene, de hecho no pidas sitio para ir a comer algo. No, sin embargo se abren tiendas y más tiendas y se cierran. ¿Cuántas tiendas se han cerrado en el centro comercial del Teler o del Teler? Ya, pero parece que ahí tiene alguna dificultad, ¿le falta tirón o...? Pero es que yo creo que hay demasiada oferta para poder subsistir todos ellos. Yo pienso que por ahí no está la solución. No lo sé. Bueno, en el tema de los estudios que no no los concluiste, vamos, ¿te quedó algún deseo íntimo de decir, bueno, pues me hubiese gustado ser abogado, notario, tener alguna titulación? ¿O tú crees que...? En absoluto. A mí lo único que me hubiera gustado es saber tocar música, algún instrumento. Eso es lo único que no he sabido. ¿Pero no te has hecho el ánimo? Pero siempre había afinadores. Sí, pero conmigo ya me dieron por imposible. A mí me hubiera gustado, yo tengo todavía el violín que utilizaba mi madre cuando era joven y junto con su padre y un pianista tocaban en los cines mudos para ilustrar con música las películas hasta que se hartó porque la gente era muy mal educada y le decían ¿Alguna grosería? ¿Alguna grosería? y entonces dijo que ya no tocaba más. Pero yo tengo el violín guardado y eso lo que me hubiera gustado a mí es saber tocar algo, no sé, violín no porque creo que es muy difícil. No, pero hay chavales de, yo veo por ejemplo al nieto de Pepe Torró del médico Ángel y lo ves y tendrá diez años. Pero han empezado desde pequeñito. Sí, sí, ya, pero ya toca el violín que da gusto oírle, ¿no? Muy, sí. Tiene que haber algún método para los que tenemos ya una cierta edad que se nos, lo bueno sería con un chip, ¿no? Sí. Un chip que te llevase. A lo mejor algún día llega, a lo mejor te ponen ahí algo para que... Bueno, todo es posible, ¿no? ¿Qué está pasando con la medicina? Ahora yo tengo, por ejemplo, el miércoles tengo consulta telefónica. Eso es como si me atendiera un robot. Yo enfermo y el robot me pregunta a mí cosas y yo le contesto y no me atiende. No, pero porque estamos acostumbrados a una medicina de contacto, de que si ibas allí le decías al médico que te dolía el estómago y no te palpaba, tocaba la pancha parecía que no era médico, ¿no? Que estaba allí. No, pero en fin, yo creo que el contacto personal y el, no sé, que te den ahí en la rodilla para que que ver como reacciona y todo. Eso formaba parte de la visita y luego todo eso ha desaparecido prácticamente. Pero, como has confesado la edad, 89 años, muy bien llevados, Eduardo. ¿Hay algún método especial para llegar a los 89 años con la salud que tienes, no necesitando del apoyo del bastón? No quiero meterme en esto. No quiero meter... ¿Sigues alguna dieta o comes un poco de todo? Yo como de todo variado, pero con moderación, con moderación. Hago ejercicio de caminar todos los días, tres o cuatro kilómetros, todos los días, vivo en el campo porque no me imagino con la pandemia vivir en un piso con el ascensor y allí reducido no. Y entonces, pues eso es lo que... Te has vacunado, no estás en el... Te has puesto las... Las tres. Ya tienes las tres. Y la de la gripe. Y la de la gripe. A ver si salimos de esta. Bueno, si no hay... Si no hay... Cuidado, sí podemos vernos en dificultades, pero... Pero esperemos que no. Bueno, pues... No sé ya... Eduardo, ha sido un placer. Hemos estado aquí pegando una charraeta. Muy agradable, muy bien. Bueno, eso... me alegro que me lo digas. Yo ya me lo miraré a ver si esto me convenzo yo. Bueno, pues lo podemos comentar. Después, una vez que se emita la entrevista, ya te llegarán los comentarios y... y eso cuando se emite... Y a ver, pues esto... Esta... Esta semana ya, el sábado ya empezamos y... Ya lo verás y luego tendrás también... La ventaja es que se redifunde en... domingo, lunes y martes también. Ah, que se... Entonces... Que se repite. Que si alguien no la ve, que no ponga excusas de aquello que se me pasó. De todos modos ya haremos la distribución de la... La promo que se llama, ¿no? Bueno, pues... Espero no verte defraudado porque has demostrado tanto interés en que viniera aquí. Yo he venido... Es la primera vez que me pongo delante de una cámara de estas. Espero que no sea la última. Bueno, ya veremos a ver. Muy bien, pues... Si lo consideras interesante, pues lo veremos. Eduardo Bernabéu Galvis, muchas gracias. Amplos días. Muy bien, pues... Como siempre, ahora hacemos un repaso, unos consejos publicitarios y después hacemos un repaso en los temas más destacados de aquello que ha sido noticia en nuestra ciudad y en el espacio Ontiñen de Actualidad. La semana que viene, si Dios quiere, nos vemos de nuevo aquí en la cita de este programa delante de las cámaras de Comarcal Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!